Hola, gracias por cantar conmigo. Hoy vamos a cantar la Iglesia de Jesucristo. Este himno nos ayuda a ser valientes al decirle a los demás que pertenecemos a esta iglesia. Esta canción la puedes encontrar en Canciones para los Niños en la página 48. Canciones para los Niños La Iglesia de Jesucristo